Oaxaca. Mientras Aracel lee a Sabine, María prepara los revoltijos que usará en la limpia. De la cocina llega un fuerte aroma a chocolate que pone a salivar al poeta Herrera en prepara un molenero. La zapoteca me saca la camisa, me palpa suavemente las costillas y con un puñado de albaca esparce sobre mi piel agua de clavelina mezclada con manzanillo. Para que los mayores te saquen el chingadaso de Tlacocula, dice. En el Zócalo, los zapatistas leen a Flores Magón y preparan el sendero de los caracoles. La mano de María pasa sobre mi cabeza untada de mezcal para que el Señor de los estambles se permita el regreso a Greja. Por el camino del peyote, la otra María, la Sabina, encarna en el canal el hongo sagrado. De la piedra verde brotó el árbol y el mundo se posó en su copa Santa María del Tule, te invocamos. El sol anidó en Cerro Santo y la milpa, y la milpa se esparció sobre la tierra. No es nada, no es nada, ya pasará la molestia, hermanito, me susurra María como cantando. Del patio llega la voz de Araceli. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida.